El grupo operativo DASI dio con una guarida de delincuentes. Seis hombres fueron aprendidos. En diciembre del año pasado, el matute fue aprendido por el grupo de inteligencia DASI. Ese hombre lideraba junto a su mujer y a su hijastra un clan delincuencial. Los tres delincuentes cayeron, pero la organización criminal siguió operando. Este lunes, nuevamente el grupo operativo DASI de la FELC se operó. Esta vez tenían información de que seis delincuentes, miembros del clan del matute, estaban reunidos en un bar de Cotauma. Una especie de guarida donde consumían bebidas alcohólicas, pero también planificaban los golpes que iban a dar. Claro que se han sorprendido a seis individuos al interior de este local, además de un vehículo que se encuentra directamente relacionado con un robo que se ha efectuado hace un par de semanas en la zona de Bladerani. Sino que en poder de estos individuos encontramos elementos vinculados a lo que nosotros llamamos los elementos del delito, es decir, teléfonos celulares de alta gama, además de elementos, yo diría, típicos para la comisión delictiva, como son las patas de cabra y otros enseres, que nos permiten establecer que el modus vivendi de estos sujetos es precisamente el crimen habitual. La policía sabe que este clan tiene aún más miembros y que existen depósitos donde guardan todo lo robado, lugares que serán allanados en cuestión de horas. El bar donde intervino la policía era clandestino, fue clausurado y reabierto. Por eso la alcaldía procedió con el decomiso total de lo que encontraron allí. ¡Gracias!